El recorte en los servicios públicos esenciales y la ausencia de los presupuestos para 2012 fueron los arietes usados por el Grupo Socialista durante este pleno celebrado en las Cortes de Castilla y León. El líder de los socialistas afeó al presidente que aún no estén elaboradas las cuentas para el año que viene, con lo que ello supone para la comunidad. A mí se me ocurren muchas preguntas, señor Herrera, en relación al año que viene. Si va a prorrogar usted los presupuestos aprobados para 2011, los finalmente ejecutados, los que corrigió en el mes de abril recortando mil millones de euros y ahora nos dice que va a aprobar los presupuestos en un Consejo de Gobierno el 29 de diciembre. Señor Herrera, si quiere usted culminar este despropósito de la tramitación de estos presupuestos que es histórico, hágame caso, no lo apruebe el 29, hágalo el 28, que es el Día de los Santos Inocentes. Muchas gracias, señor Herrera. La dejadez del Gobierno del PP volvió a quedar patente ante la situación que padece la empresa palentina Seda Solubles, a pesar de su prometedor futuro. La empresa tiene encima en la mesa un pedido de un cliente coreano por un importe de 500 toneladas para 2011, con el compromiso por parte del cliente de que si se suministra de forma cierta va a hacer un pedido para 2012 por un importe de 2.400 toneladas. ¿Sabe lo que supone 2.400 toneladas de producto? La garantía de la viabilidad económica de la empresa durante todo 2012. ¿Qué mejor plan de viabilidad? Igualdad y educación son dos de las asignaturas pendientes de un Gobierno que usa la confianza de los ciudadanos para aplicar el rodillo parlamentario. Las entidades locales y los centros educativos son los principales perjudicados. Denunciamos, porque así nos lo han hecho llegar todas las entidades locales con las que hemos tenido contacto, la situación de precariedad e incertidumbre en la que han colocado precisamente a las diputaciones y los ayuntamientos, que son las administraciones que hacen realmente políticas activas de igualdad cuando tienen compromiso por hacerlo. Entendremos que la financiación de los institutos y nuestros colegios públicos va destinada precisamente a eso, a cubrir el agujero que ha dejado la Junta de Castilla y León en su Gobierno a lo largo de todos estos años. Este penúltimo pleno del año volvió a mostrar que el Grupo Socialista no se arruga con facilidad con el único fin de defender los intereses de los ciudadanos.